Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Hoy vamos a hablar de migración calificada, de migración a otros destinos, para entender en esta serie, en esta cuarta temporada, en esta serie inicial de episodios a México como país de emigración y qué podemos aprender de esto para pensar a México como país de destino. Bienvenida Laura Vázquez Maggio, el día de hoy nos va a platicar justo de otros contextos de destino. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Claudia. Es un gusto poder estar aquí y platicar sobre algunos de los temas que he trabajado. Has trabajado y has estudiado y has vivido en Australia, algo que no entra quizás en el imaginario de los destinos de migración mexicana, pero además has estudiado la inmigración de profesionistas y de personas, digamos, que solemos llamar altamente calificadas. Y a mí me gustaría tratar de entender un poco, por un lado, digamos, qué es lo que lleva a personas mexicanas ir a otros destinos, que puede ser Estados Unidos, pero en un contexto distinto quizás, Australia, Canadá, otros contextos, porque creo que pensamos muchas veces en ciertos mitos o ciertos estereotipos y uno de esos es que los migrantes mexicanos son migrantes con educación básica y que tienden a ir a Estados Unidos a trabajar en ciertos sectores. Y lo que tú estudias en realidad es un panorama distinto. Sí, efectivamente he trabajado el tema de los migrantes en Australia y el tema de los migrantes en Estados Unidos y aquellos en específico, pues como dices tú, los que son calificados. Y inicié el tema de la migración estudiando a los mexicanos en Australia cuando fui a hacer el doctorado allá y me llamó mucho la atención pues encontrar mexicanos, digo, más allá de este, no? Sí, mexicanos. Es un destino tan lejano, tan poco conocido, tan caro para viajar por las distancias que me llaman la atención y cuando empiezo pues a rascarle un poco más y a propiamente plantear un proyecto de investigación en torno a la migración, pues me doy cuenta que hay, digo, más de lo que uno se imaginaría, digo, no son miles y millones de mexicanos en Australia. Ahora comento lo de las cifras, pero pero bueno, sí hay incluso grupos de migrantes y bueno, eso nos deja ver, pues que ya tienen un tiempo que se han agrupado, han buscado redes, ir un poco estableciendo su presencia, digamos su presencia étnica, nacional, cultural en ese país. Y bueno, me llama mucho la atención porque pues empiezo a ver y justo lo que tú dices respecto al imaginario de los mexicanos migrantes, pues no, no encajaban en eso. Empiezo a buscar y me empiezo a dar cuenta pues que la gran mayoría son mexicanos que tienen educación terciaria, que migraron con documentos, que hablan, digo, diferentes grados, pero hablan bastante bien inglés y entonces que tienen en general buenos trabajos, no quiere decir que todos tengan buenos trabajos y no y no todo el tiempo. Yo creo que esa es una cuestión bastante importante a analizar. Pues en todos los grupos poblacionales migrantes, pero pues en específico en estos que muchos de ellos migran con ya habiendo tenido trabajos en México, habiendo tenido trabajos en México o simplemente cuando terminan la universidad o cuando se van a hacer una maestría, etcétera. Digo, todos esos diferentes procesos llevan a diferentes experiencias y diferentes caminos. Pero a lo que voy es que mencionaba que no todos con no todos tienen buenos trabajos. ¿Por qué? Porque cuando uno está recién llegado, no necesariamente es fácil encontrar el primer trabajo, ¿no? Dependiendo de por qué camino fue, si hizo los estudios, o sea, el haber hecho estudios en el país de destino abre muchas puertas, a diferencia de llegar de otras formas, ¿no? Entonces lo que fue interesante fue personas que ya más adelante estaban adelante en el tiempo, después de haber estado ya varios años en Australia, pues cuentan que sus primeros años para algunos fueron difíciles en términos del mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues descubro este panorama. Para mí fue un gran descubrimiento de la migración de personas profesionistas que están buscando trabajos en el mundo profesional, poderse desempeñar en lo que estudiaron, bien pagados, como dije hace un momento, habiendo migrado con documentos, y pues que es muy diferente a la migración tradicional que escuchamos, hemos escuchado por muchos años, muchas décadas en México. Y bueno, acabando ese proyecto, y cuando regreso a México y me incorporo a la UNAM, pues empiezo a trabajar la migración de este mismo grupo, con por lo menos el enfoque de tratar de acotar, como ya se ha hecho en la literatura, a migrantes con educación terciaria, ¿no? Como dices tú, normalmente nos referimos a ellos a calificados, aunque está discutido en la literatura el término. Y por eso últimamente yo he optado, yo y mi colega con la que trabajo muchísimo, que es la doctora Lilia Domínguez, hemos optado pues por no usar tanto, no que estemos peleadas con el término, simplemente que se nos hace más preciso y menos debatido hablar de educación terciaria y de profesionistas, ¿no? Ahí es muy interesante porque, digamos, claro, hay calificaciones o hay habilidades, o sea, en esta discusión de lo calificado, ¿no? Se habla mucho también de las habilidades que quizás no, uno no tiene un grado que compruebe las habilidades, y entonces en realidad también se habla mucho de que en Estados Unidos hay personas con muchas habilidades que quizás, digamos, los hacen muy calificados para ciertos trabajos, que quizás en realidad en México no tiene ningún sentido estas calificaciones o estas habilidades, pero que hace una distinción. Y está el tema de profesionistas y ahí también, digamos, hay muchas profesiones, ¿no? Hay profesiones que necesitan educación básica, ¿no? Entonces es interesante también recalcar la distinción de por qué profesionistas a veces, digamos, se piensan profesionales, pero bueno, una persona puede ser muy profesional incluso sin educación formal, ¿no? Entonces creo que es interesante que pensemos también en estos términos. Y tú, digamos, tú estudias Economía en la UNAM, te vas a hacer el doctorado, regresas y ahora eres profesora en la Facultad de Economía, y ahí yo tengo una duda, digamos, antes de pensar en estos procesos más, digamos, de los demás, en tu experiencia propia, es extraño que te hayas ido a hacer estudios de posgrado a Australia, ¿no? Y normalmente cuando estudiamos migración y pensamos en los procesos de selectividad, siempre pensamos en que, bueno, el proceso migratorio no es aleatorio, entonces de alguna manera tú eras distinta que los demás mexicanos que decidieron quedarse o de los demás mexicanos que decidieron continuar estudios de posgrado en Estados Unidos o incluso en Canadá, ¿no? Y ahí, digamos, hay otros procesos que, bueno, te llevan a regresar a México, cosa que también hay un proceso de selectividad en el que seguramente tú eras distinta a los otros mexicanos que conociste en Australia, ¿no? Y no sé si nos puedes hablar un poco de ese, vamos a decirle, encadenamiento de procesos de selectividad que hacen distintos, pensando un poco ahora sí ya, no solo en tu experiencia, sino en la experiencia general, o sea, realmente son distintos los mexicanos que deciden ir a Australia o a Canadá o a Estados Unidos para continuar estudios de posgrado o en realidad, digamos, hay más bien cuestiones del contexto, del destino, que están atrayendo quizás a las mismas personas, pero quizás personas que están dispuestas a viajar vuelos cada vez más largos o a pagar vuelos cada vez más costosos para ir y viajar. Digamos, ¿cómo ves tú esa parte quizás un poco más subjetiva de la elección del destino? Me ha pasado mucho que he pensado en mis propios procesos migratorios en términos de todo lo demás y ver cómo encajan. Y en mi caso particular yo no diría que es una excepción o sale de la regla, sino justo me parece que encaja bien con algunas de las teorías que buscan explicar estos fenómenos. Y en mi caso, por ejemplo, también la razón de por qué fui a Australia, en principio sí parecería muy raro, pero al final, cuando yo estaba buscando hacer estudios de posgrado, pues lo más común es los destinos comunes. Y entonces, pues dentro de esos destinos comunes, yo estaba buscando compaginar mis intereses académicos con en algún lugar en Estados Unidos y tenía una fuerte preferencia por no ir al frío, por ejemplo, ¿no? O sea, si se podía elegir, no quería ir al frío. Y entonces, que además muchos de las personas que yo he entrevistado y que he encuestado, estos factores de una u otra manera también están expresados, ¿no? Y entonces resulta que cuando platico con uno de mis profesores en la UNAM, cuando estaba yo terminando la licenciatura, pues se entera, porque era un profesor cercano, que mi hermana en aquel momento vivía en Australia y pues para él se le hizo buena idea recomendarme con un buen profesor con el cual yo podría trabajar el proyecto de investigación en Australia. Entonces, finalmente fue una decisión de esto que ya está estudiado en la literatura, de cuando se va uno primero, ¿no? Un familiar o un amigo, pues a uno le facilitan muchas cosas. Entonces, o sea, en principio yo pensé, no voy porque está ahí mi hermana, voy porque hay con quien trabajar, temas que me interesan. Pero bueno, finalmente al profesor se le ocurrió y se me abrieron las puertas, me dieron la beca completa, etcétera, ¿no? Entonces se facilitaron muchas cosas, pero en realidad el asunto de las redes, en mi caso operó, pues ampliamente, ¿no? Digo, si no me hubieran dado la beca seguramente no hubiera ido, si el profesor no me hubiera abierto la puerta, pues menos, etcétera. Es interesante porque, claro, tú dijiste, no quiero ir al frío. Y siempre está esta noción también de que es lo que es, o sea, cuando uno decide migrar, también hay destinos que uno sabe que quizás no, que están fuera un poco de este, vamos a hablar en términos económicos, de este conjunto de posibles decisiones. Y eso creo que es interesante. Y ahí, digamos, yo estudié en Canadá el posgrado, y también mucha gente decía, ¿y por qué no en Estados Unidos? Y yo, digamos, estudié la maestra en Estados Unidos, luego me fui a Canadá, y era esta idea de, bueno, yo quiero buscar otros lugares, otras visiones, que creo que también quizás ser similar a lo tuyo, en el sentido de, bueno, vamos a ver, ya está estudiado la migración a México, México-Estados Unidos, hay muchos mexicanos en Estados Unidos, vamos a otro lugar que quizás se puede aprender. Y ahí yo tengo una duda, un poco pensando en el caso canadiense, en que la política migratoria canadiense siempre se compara con la australiana, en el sentido de que tienen un sistema de puntos que atrae a migrantes calificados, pero que además tiene cierto balance en cuanto a migración económica, migración por cuestiones familiares, reunificación familiar, y también protección internacional, asilo refugio. Entonces, como que buscan en este paquete holístico, complejo de política migratoria, atraer a muy buenos inmigrantes altamente calificados, o profesionistas con asistidos terciarios, como tú dices, pero también en este balance, ¿no? Y entonces, ahí yo tendría la duda de, también, digamos, en tu experiencia, pero también en el trabajo, qué tanto la política migratoria pesaba, y qué tanto también, digamos, otras cuestiones asociadas al no querer migrar a Estados Unidos. Quizás cuestiones de clase, o simplemente, como tú dices, el frío, o cuestiones más sociales. Hacia donde quería ir con el comentario anterior, era la cuestión de la clase social, ¿no? Yo sé que es un concepto muy utilizado en la sociología, cuestionado, complicado de operacionalizar, pero al final, yo soy una convencida de que las clases sociales existen, y que los elementos de clase social están muy presentes para tratar de entender, o que nos explican mucho de estos otros grupos, que yo, o sea, estos otros, me refiero a diferentes a la migración tradicional, a estos grupos que yo he estado trabajando. Entonces, creo que algunos de los elementos que tú acabas de mencionar diferencian a este grupo, y yo diría que esas diferencias están asociadas a una cierta clase social, ¿no? Entonces, el poder elegir, para empezar, ya nos habla de otras posibilidades de vida, ¿no? Otras que hay en estas clases sociales, yo normalmente me refiero a las clases medias, también pensando en que no es una única clase media, sino hay diferentes niveles, unos con más posibilidades, otros con menos posibilidades, pero al final, distinta de la clase trabajadora, que es un poco más, o bastante más vulnerable, las personas que salen del mundo rural en México, etc. Entonces, el poder elegir, el poder darse el lujo, digamos el lujo de decir, no quiero el frío, que sí estuvo muy presente en los migrantes mexicanos en Australia, cuando yo preguntaba, ¿por qué elegiste Australia? Porque fue una pregunta todo el tiempo, ¿no? Era natural, por lo mismo que estamos platicando, era natural preguntar eso. resulta que las respuestas inmediatas no tenían nada que ver con Australia, tenían que ver, no quiero ir a Estados Unidos, porque ya hay muchos mexicanos en Estados Unidos, y casi siempre, ya hay muchos mexicanos, significaba hay mucha discriminación, o sea, era como parte de la línea de la idea, y el segundo o el primero, digo, las dos estaban presentes todo el tiempo, es no elegí Canadá por el frío, ¿no? Entonces, no me respondían, ¿por qué sí Australia? Sino, cuando yo preguntaba, ¿por qué Australia? Las respuestas serán, no Estados Unidos, no Canadá. Y entonces, su tercer destino era Australia. Luego, otro factor muy importante, me parece, de clase social, es que la gente quería conocer otros destinos, ¿qué quiere decir conocer otros destinos? Pues que ya conocían Estados Unidos, o ya sabían mucho, y había mucha información negativa alrededor de ese destino. De Canadá, por lo general, a lo mejor la gente ni lo conoce, pero ya con el frío, ya me interesa en conocer. Y entonces decían, bueno, pues efectivamente, como tú dices, el tema de la política moderatoria similar a Canadá, los hacía pensar en que Canadá es un destino atractivo, pero no por el frío. Entonces, lo más similar a Canadá, se enteran que es Australia, y entonces dicen, bueno, eso suena súper exótico. Y el hecho de poderse dar el lujo de un viaje tan largo, tan costoso, e ir a explorar lo exótico, lo desconocido, pues, a ver, habla de seres, cosmopolitas, con, yo le llamo, ¿no? Diferentes dotaciones de capitales, pues obviamente capital cultural, algo de capital económico, no necesariamente eran las personas más pudientes de la sociedad mexicana, pero bueno, evidentemente con algo de capital económico, capital social, etcétera, no entendida meramente como asuntos de satisfacciones materiales mínimas, ni siquiera mínimas, sino más bien de cuestiones más allá de las materiales, del disfrute de la vida, del tiempo libre, de una cuestión muy importante en nuestro país, desde hace ya varias décadas, que es la seguridad, mayor balance entre el ocio y el trabajo, poder tener jornadas laborales más balanceadas, más vacaciones, más dinero para poder hacer viajes internacionales, más tiempo, nuevamente en este balance ocio, trabajo, tiempo para hacer ejercicio, para disfrutar de la naturaleza, de algún hobby artístico, deportivo, etcétera, ¿no? Entonces eso, entre las principales razones para migrar de los mexicanos en Australia, número uno, por mucho era la calidad de vida, y cuando yo preguntaba qué significa calidad de vida, se expresaban estas cosas que te estoy comentando, que van más allá de lo material, obtener experiencia internacional, viajar, conocer destinos distintos, y en cambio en el caso de Estados Unidos está, no es que la cuestión económica sea la única, porque además existe esta tendencia a pensar que la migración, cuando no es, bueno, ya también está muy debatido lo que si es forzado o no es forzado, pero cuando no es por ejemplo de refugiados, etcétera, pues casi siempre hay una cuestión económica, ¿no? Y en Estados Unidos parece que está un poco más presente la búsqueda de un mejor trabajo que en Australia, ¿no? en Australia no es que no estén buscando trabajo, si buscan trabajo, pero parece que les preocupa menos, digamos, ¿no? y en Estados Unidos pues sí está presente el buscar un mejor trabajo, pero muy pegado de buscar un mejor trabajo está como motivas fuerte, motivación para migrar, la experiencia internacional y también el asunto de la calidad de vida, pero cuando hablabas de todo esto, de todo lo que significa la calidad de vida en realidad es interesante, creo que justo otros factores que nos hacen apreciar el lugar donde vivimos, ¿no? y aquí y en Estados Unidos es verdad que muchas personas en Estados Unidos justo se quejan de incluso de lo que implica el valor que se le da al trabajo y a la competencia, ¿no? y al estar incluso en distintos niveles, ¿no? estar siempre enfocado en trabajar, ¿no? pero justo pensando en el trabajo, quiero que nos movamos un poco a pensar en cómo es esta integración laboral, ¿no? esta inserción laboral que tú decías no siempre es fácil, a veces cuesta tiempo justo en la llegada, pero también, digamos, otras dimensiones que están afectando la inserción como la formación familiar o incluso este interés por estar en un lugar, seguro que quizás, digamos, la inserción laboral se va de manera distinta, pero también quería preguntarte por cómo la sociedad australiana incluso recibe a la población mexicana pensando justo en que, bueno, quizás algunos de ellos no fueron a Estados Unidos porque no querían sentirse discriminados, y hasta qué punto hay un shock de darse cuenta que quizás en algunos contextos sí sufren cierta discriminación, habiendo hecho el estudio primero en Australia y después en Estados Unidos, me pareció que en Australia, o sea, la gran conclusión que yo sacaría de este tema, bueno, que yo saqué de este tema de los mexicanos en Australia, las cosas pueden haber cambiado, porque ya tienen más de 10 años que yo regresé, y no he vuelto a hacer propiamente mucha investigación, digo, he estado en contacto con gente, pero bueno, creo que el factor nuevamente de clase social es muy importante, entonces, el asunto de la clase social les permite, como decía hace un momento, ser mucho más cosmopolitas, hablar, te dieron posibilidades de una mejor formación académica, incluyendo el dominio del idioma inglés, y entonces cuando llegan a Australia, se encuentran en un país en donde hay mucha discriminación, pero en la población local no conoce nada de México, son tan pocos los mexicanos que han llegado ahí, y lo poco que conocen de la migración mexicana, lo conocen por los Estados Unidos, y físicamente estos mexicanos que están llegando a Australia, no físicamente y todos los demás factores, pero el primer impacto es el físico, no encajan en lo que los australianos saben de México, que en muchas ocasiones no es nada, no saben nada de México, entonces no hay mucha discriminación hacia los mexicanos, además los ven, pues que se desenvuelven relativamente bien en los ambientes cosmopolitas, hablan más o menos bien inglés, y entonces no saben en dónde encajarlos, llegan mexicanos con muchos, eso a su vez, en términos culturales, los mexicanos se sienten que tienen una gran riqueza cultural, que compartir, que mostrar, mucha sorpresa, de que los australianos no saben nada de México, o sea una gran sorpresa como diciendo, cómo es posible que pues México siendo una cultura, sí es una cultura importante, digamos, o sea refleja un poco pues las distancias culturales, y también diría, no estoy muy segura, pero a lo mejor una deficiencia en la formación educativa, pero a lo mejor nos preguntan a nosotros como mexicanos, que sabemos de Tailandia, y pues no sabemos mucho, y entonces pues los tailandeses a lo mejor se escandalizarían de conocernos a nosotros, y ver que no sabemos en general los mexicanos, muchos de algunos otros países con culturas importantes, o la India, en fin, el asunto es que la realidad es que llegan estos mexicanos a Australia, no sana, y entonces la verdad es que no hay una discriminación muy abierta, hay quienes sí perciben cierta discriminación, pero yo diría no es muy común, saben que los australianos, sobre todo estos australianos blancos, etcétera, pueden llegar a ser muy racistas, pero no es ni el mundo en el que se desenvuelven, en muchas ocasiones estos migrantes, se desenvuelven en las grandes ciudades, quieren vivir en las grandes ciudades, en las grandes ciudades hay una, son ciudades cosmopolitas, me refiero a Sydney y Melbourne, ya las demás ciudades son más pequeñas, y menos cosmopolitas, aunque hay mucha migración, y entonces pues tienden a hacer amistades con gente de muchos lugares del mundo, eso es muy común, hacer amistades con muchas personas de alrededor del mundo, y en Estados Unidos es diferente, yo de lo que he percibido, es que la gente está mucho más alerta y mucho más en contacto con el tema discriminatorio, el desprecio por los mexicanos, pues evidentemente por los discursos políticos, por una larga tradición histórica en contra de los mexicanos, etcétera, estas cosas que sí sabemos, que sí escuchamos, no es que todos hayan sido, se hayan sentido, percibido discriminación, pero sí está como más presente el tema, si hay varias, o sea, en lo que hemos publicado mi colega y yo, si hay varias experiencias de inmigración, las cifras son considerables, pero creo nuevamente que el asunto de la clase social, sirve de alguna forma como una protección, como, bueno, discriminan a los mexicanos que están en la construcción, en la agricultura, en los servicios, pero bueno, yo que me desempeño como profesionista, pues escucho que hablan mal de los mexicanos, y no me gusta, me molesta, pero bueno, no necesariamente, no necesariamente me siento identificado, ¿no? Entonces, creo que sí, en ese asunto, en términos de esa parte de la incorporación social al país destino, sí son cosas muy diferentes. Vámonos al retorno un poco, porque me interesa que tú regresaste como profesora en la Facultad de Economía, pero muchos no regresan, muchos van y vienen quizás, no sé, hasta qué punto, digamos, incluso cómo se comparan, ¿no? la noción del retorno a la intención, pero también el retornar de ambos contextos. En el capítulo del libro que publiqué, hay un capítulo que se llama, es migración permanente o temporal, entonces cuando yo hice una encuesta, la gente, es bien interesante lo que responden, no me acuerdo exactamente las cifras, pero no es ni abrumadora, ni una, ni la otra, ni la otra, están más o menos dispersas, en que la gente, unos no van a quedarse de manera definitiva, Australia estoy pensando, ¿no? O sea, están pensando en esta aventura, en esta experiencia internacional, temporal, y por alguna razón, algunos se terminan quedando, ¿no? Otros van con, digamos, la mente abierta de, si me gusta, me quedo, si no me gusta, me regreso, no pasa nada, y algunos otros sí van pensando, este es un destino idóneo, voy y me, me, la intención inicial, es una migración permanente, que pueden suceder otras cosas, pues la vida es así, ¿no? Creo que en el caso de Estados Unidos, la intención es un poco más permanente, aunque ya cuando uno les pregunta, las respuestas respecto al retorno, de hecho en Estados Unidos, lo que hicimos fue preguntar, después de la experiencia en Australia, que habiéndolos estudiado, y habiéndole dado seguimiento a los casos, me di cuenta que la gente, en muchas ocasiones en Australia, no está ahí de forma fija, y siempre se están cuestionando, si fue una buena decisión, y por qué se cuestionan, si fue una buena decisión, porque se sienten muy lejos de todo, y de México, y México incluye cultura, familia, amigos, amistades, eso pesa mucho, digo, en todos los estudios migratorios, el tema de separarse de la familia, y de los amigos, y de la cultura, es doloroso, pero me pareció particularmente marcado en Australia, y verdaderamente uno se siente muy lejos, se siente muy lejos, pues por la distancia, por el costo, porque subirse al avión, y viajar todas esas horas, y llegar exhausto, la diferencia en el horario, no es fácil comunicarse entre Australia y México, o sea, encontrar los horarios para que coincidan, en que es buena hora para uno, y para el otro, es complicado, y entonces la gente, pues vive bien, sus hijos viven bien, pero hay, digamos, pocos mexicanos, hablaba de los pocos mexicanos, ¿salió el censo 2021? No, creo, no me acuerdo, pero fue en contexto de la pandemia, y la verdad, esas cifras, no las tengo muy claras, lo que sí, es que cuando yo hice el estudio, en 2000, usé las cifras del censo de 2011, eran 3200 mexicanos, y en las cifras de 2016, o sea, cinco años después, hacen el censo cada cinco años, 4800, cuando en, déjame, aquí tengo la cifra, en 1990, eran 700 mexicanos, o sea, lo que voy, es que ha crecido mucho de los 90 para acá, ¿no? Las cifras, bueno, eso, eso, este, un asunto totalmente, son unos pocos miles, en Estados Unidos, estamos hablando de casi medio millón, depende de cómo uno lo mida, pero casi medio millón, o sea, son otras cifras, ¿no? Y entonces, en términos del retorno, me di cuenta, que en muchas ocasiones, la gente no se queda en Australia, si tienen hijos, eso los arraiga, pero aún teniendo hijos, a veces se van, y entonces se van a otros destinos, a veces, no, bueno, está el tema, que está estudiado en la literatura, del fracaso, y entonces, aquellos que se van, le invirtieron, sacaron la residencia permanente, desde México, les costó, el agente migratorio, y no consiguieron buenos trabajos, y regresan, esos casos, no están muy estudiados, porque son difíciles de encontrar, pero creo que son, digo, existen, en qué magnitud, desconozco la magnitud, se podrían estudiar, pero sí, conocí específicamente un caso, ¿no?, en que la chica se fue así, le costó mucho trabajo, encontrar trabajo, estuvo de barista, de mesera, era ingeniera, del TEC, de Monterrey, entró en repetición, ¿no?, meses y meses y meses, gastándose su dinero ahorrado, no encuentra trabajo, no encuentra trabajo, este, entrevistas de trabajo, malas, una tras otra, que llega el momento, en el que dice, ¿qué hago aquí?, y se regresó, ¿no?, esa chica, pues no, no la estudié, en términos de, de lo que yo hice, pero bueno, le di seguimiento a su caso, de forma personal, y luego otros casos, pues un chico que, se casa con una norteamericana, uno de ellos consigue trabajo, en Hong Kong, se van a Hong Kong, luego de Hong Kong, a él le dan trabajo, en Singapur, entonces están, en este, bueno, ella, con base en Hong Kong, él, yendo y viniendo a Singapur, ella se embaraza, ella dice, ni de risa, yo voy a parir, en Hong Kong, y se van, y pues la, la, tenían que decidir, nos vamos a Australia, en donde los dos tenemos ciudadanía, nos vamos a Estados Unidos, de donde es ella, o nos vamos a México, bueno, pues se fueron a Estados Unidos, más cerca de México, mejores condiciones, digamos, económicas, de vida, etcétera, y pues ahí es donde están ahorita, ¿no?, otros casos, pues por el estilo, gente que desde que llegó a Australia, dijo, yo voy a estar aquí unos cuantos años, me voy a ir a otro lado, que efectivamente lo hacen, ¿no?, y otros, pues que se terminan asentando, y que no saben que van a ser de viejos, porque consideran, quizás, cuando sean viejos, regresar a México, ¿no? y en el caso de Estados Unidos, decía, está, es diferente, porque están mucho más en contacto con México, la cultura, está más presente en Estados Unidos, entonces quizás, no es que no extrañen, pero extrañan de otra forma, no, el tema de la, digo, sí extrañan la comida, pero encuentran los ingredientes, los restaurantes, un poco el sabor, aunque algunos se quejan del sabor, que la tortilla no sabe igual, que los chiles no pican, yo qué sé, ¿no? Y, y entonces, en el caso de Estados Unidos, preguntamos, si considerarían dejar de vivir, en Estados Unidos, en el futuro, pensando en, el retorno, o una reemigración, a otro destino, ahí las respuestas fueron interesantes, porque fueron un tercio, un tercio, y un tercio, un tercio que dice, sí va a regresar, un tercio que dice, no va a, o sea, bueno, regresar o reemigrar, un tercio que dice, no, o sea, que asume uno, que están asentados, permanentemente, y un tercer, que no sabe qué hacer, ¿no? Que dicen, no sé qué voy a hacer. Entonces, pues, encuentran obstáculos, para volver a México, cuando se les pregunta, si considerarían regresar a México, qué obstáculos encontrarían, bueno, pues está el asunto económico, como más, en términos macro, ¿no? La inestabilidad económica, la inestabilidad social, asociada a la inseguridad, pues sí, eso diría en términos de retorno. Mi interés de platicar sobre la emigración, era en realidad regresar al tema del podcast de Destino a México, que entonces a mí me interesa tratar de entender cómo todo esto nos puede ayudar a pensar en la migración de profesionistas hacia México, pero también de personas de otros lados que llegan a nuestro país, cuyo quizás destino principal, en el imaginario, el destino principal no era México, pero que deciden quedarse, también con estos cambios, incluso en los perfiles de la migración latinoamericana, en donde en un momento inicial, la migración, por ejemplo, de personas venezolanas, era justo, caía en este perfil de profesionistas, personas con educación terciaria, pero que empieza a cambiar, y entonces en tu experiencia un poco, digamos, no sé si puedas identificar buenas prácticas hacia estas personas, cómo integrarlos, cómo México tendría que tratar de incluso quizás integrarlos mejor, o simplemente, digamos, creo que también hay ciertas nacionalidades de las cuales hay mucha ignorancia, o poco conocimiento por la parte de la sociedad mexicana, en donde quizás discriminamos o no discriminamos, porque en realidad no sabemos nada de su cultura, y quizás, digamos, tendríamos que buscar otras formas para integrar mejor a estas poblaciones, que están llegando y que han llegado también antes a nuestro país, pensando un poco en qué aprendemos de esta experiencia internacional de México. El tema laboral es crucial, me parece, y está en los estudios y demás, una vez que las personas encuentran un trabajo satisfactorio, y un ingreso satisfactorio, las demás cosas empiezan a fluir, entonces, creo que, pues sí, el tema laboral es muy importante, en el caso de Australia, igual que en Canadá, hay una política migratoria que demanda ciertas personas con ciertas habilidades, y cuando ese es el caso de que se hace ese match rápido y adecuado, muchas otras cosas fluyen rápidamente, ¿no? Entonces, pues en esos países, tienen una, está a la mano de cualquiera, ¿cuáles son las habilidades, los tipos de trabajos que se están demandando? y entonces creo que esa información respecto al mercado laboral, pues puede ayudar a las personas que llegan, pues a saber qué tan fácil, difícil es conseguir trabajo, hay agentes migratorios que los ayudan a, pues a cosas tan sutiles como hacer el currículum, escribir su currículum de acuerdo a los usos y costumbres del país, destino, ¿no? Entonces, creo que si se trata de apoyar, digo, ahora el gobierno mexicano, no para los calificados, pero se supone que para los migrantes en general, está haciendo programas para apoyar a la inserción laboral, entonces creo que ese es un, definitivamente me parece un factor importantísimo. Y tú, varios de los que estudias, en realidad, digamos, estudiaron en Australia, en Estados Unidos y después se quedan, y acá también, digamos, en la regulación mexicana es un poco confuso para las personas que tienen permisos de estudio y que vienen a hacer un posgrado o incluso a estudiar la universidad, después cómo eso se va a traducir en un permiso de residencia temporal o incluso permisos de trabajo, en el caso de Australia, tengo entendido que en realidad esa, digamos, esa transición del permiso de estudio al permiso de trabajo es mucho más directa, ¿no? El contacto con las oficinas de migración es mucho más fluido, estas cosas que me parecen, pues, pues como maltrato, ¿no? El tenerse que ir a formar a las cuatro de la mañana migración en Polanco y hacer estas filas y información que no es un problema, descongruente, incorrecta, o sea, estas cosas a las que estamos, digamos, familiarizados los mexicanos, pues para un migrante que está en situaciones difíciles, porque migrar siempre es difícil, pues no es nada, todavía lo hace más hostil, ¿no? Y creo que en el caso de Australia, por ejemplo, esa información está en línea, muchos trámites se pueden hacer en línea, es bastante claro que si uno hace ciertos estudios, entonces después de los estudios tiene cierto tiempo para pedir trabajo, mientras uno estudia cuántas horas puede uno trabajar, o sea, hay mucha más claridad respecto a esa información, ¿no? Y la información y la interacción con las oficinas, entonces, pues le dan, le asignan el presupuesto a eso, ¿no? Digo, finalmente no es solo cuestión de presupuesto, pero una parte importante es, pues el presupuesto que se le asigna, ¿no? A poder tener la gente que atienda, la gente que la información disponible sea la correcta, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que ese también es un tema, pues sí, sí, importante, ¿no? Saber qué va a pasar, qué voy a hacer con mi vida cuando acabe los estudios en México, y pues investigar, ¿no? Si hay la burocracia y la logística, en realidad resulta, resulta importante, digamos, los procesos burocráticos, vamos a decir, más que la burocracia. Tenemos que empezar a cerrar, Laura. Entonces, a mí me gustaría pensar un poco en eso, o sea, en la importancia de entender mejor la emigración, incluso desde México, pero también desde otros contextos, el entender que hay personas migrantes con distintos niveles educativos, que pueden trabajar también en distintos sectores, ¿no? y que finalmente, pues importa también mucho la política migratoria, como decíamos, pero también, pues hasta qué punto la sociedad de acogida les da una bienvenida a estas personas, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con una última reflexión en eso, como qué aprendemos para el caso de México como país de destino, a partir de las experiencias de la migración mexicana de personas con estudios terciarios o profesionistas. Por un lado, escucho a los migrantes en México, o sea, gente que se siente muy bienvenida, no me estoy refiriendo a los migrantes vulnerables que están en la calle, etcétera, porque a esos yo nunca los he estudiado honestamente, ¿no? A esto que estamos viviendo hoy en día con mucha más frecuencia. Pero otro tipo de migrantes escucho mucho que se sienten bienvenidos. Por otro lado, los comentarios indirectos en torno a la migración de otros países en México, no necesariamente calificados, escucho comentarios discriminativos, racistas, y entonces no termino de entender, o sea, me parece que está nuestro país, digo, eso sí más un poco lo conozco, tenemos problemas de racismo, de discriminación, o sea, ni siquiera pensando en extranjeros, o sea, en nuestra propia población, y entonces pues no logro entender, ¿no? Por un lado, cómo es que, no sé si justamente es eso, lo racista que cuando yo identifico, no sé, extranjeros que están en la academia, franceses, yo qué sé, ¿no? Alemanes, y dicen, oh, no, México, una maravilla, pues a lo mejor es justo por eso, ¿no? Porque son estos franceses, alemanes, noruegos que se sienten bienvenidos, y el otro tipo de inmigración, honestamente, tengo poca, poca conocimiento, información, por ejemplo, de los calificados de América del Sur, por ejemplo, ¿no? En general, o sea, sí tengo algunos contactos, pero no, o sea, cuando encuentro las experiencias, o los comentarios más que las, los comentarios de tipo discriminatorio, racista, los encuentro más bien en otros contextos de mayor vulnerabilidad, pero honestamente desconozco el tema, ¿no? Y quizás podemos volver a la, a la noción que tú misma traías, la noción de clase, ¿no? Y quizás ayuda un poco a explicar por qué hay ciertos grupos que son más bienvenidos, mientras otros son menos bienvenidos, ¿no? Y qué nociones se le asume, quizás a alguien de origen francés, que quizás se piensa que es de cierta clase social, cuando en realidad quizás es una clase trabajadora en Francia, pero quizás hay ciertas preferencias también ahí, ¿no? Este, pero bueno, nos tenemos que ir, Laura, muchas gracias, yo invito a, a todas y a todos a pensar, qué nos deja entender mejor la emigración de mexicanos, las experiencias de mexicanos en el exterior, para tratar de entender también las experiencias de los extranjeros en México, gracias Laura, y gracias a todos, y los espero en, en un episodio más de Destino a México, Migraciones y Movilidades. ¡Gracias!